Cuando queráis, por favor, a los clubes. Bueno, Rancés, ¿cómo ha ido un poco la semana? Cuéntanos después del partido de tope. Pues la verdad es que muy bien. Ha mejorado muchísimo el clima y al final es importante porque te permite no andar con prisas, no tener tanto... Intentar agilizar las sesiones y se trabaja mejor. Entonces, bien, a nivel de jugadores vamos mejorando, la gente se va encontrando mejor y bueno, para el domingo sabemos que tenemos muchos condicionantes en ese nivel, pero bien, la verdad es que bien. ¿No habéis hecho todas las sesiones aquí en Albuera o habéis combinado? No, bajamos el lunes en pistas y ayer miércoles allí. Trabajaremos también pistas y viernes y sábado en función de cómo esté el campo y de la situación del clima también. la valoración de la salida de Jal. Bueno, pues una noticia que por esperada no deja de ser menos, entre comillas, traumática. Al final es un jugador que ya ha creado poses. No sé si la palabra leyenda es muy acertada, pero sí que es un jugador importantísimo en la historia del club. Y bueno, que a día de hoy ha estado a un nivel altísimo en la categoría. Con lo cual, tanto a nivel deportivo, es una pérdida muy sensible, pero sobre todo a nivel personal es un hueco difícil de rellenar. Es un buen chico, un compañero fantástico. Y yo personalmente llevo conviviendo con él, pues he hecho nueve años y le voy a echar de menos. Hablas de leyenda, te has un poco la pregunta de cómo va para el Javi Marcos en la trayectoria de centrales gimnásticos, ¿no? Si es un anel, si es un chama, si entra en esa... Dentro, sí, sin duda. De hecho, a nivel de categorías y de su propio nivel, de los partidos que ha jugado, está por encima de ellos porque ha estado en prácticamente todas las etapas donde el club ha estado más arriba. Entonces, considero que es un jugador que se gana por méritos propios entrar en ese top 3, top 5, llámalo como quieras. De alguna manera, él se ha empapado de esas... Sobre todo a Anel, que ha jugado más con él. ¿Qué evolución has visto del Javi Marcos con el que te encontraste hace casi una década con el que se va a ver? Bueno, pues... Podríamos decir que cuando vino aquí era un potro desbocado. Esa es la realidad. Entonces, tanto a nivel personal, a nivel madurativo como a nivel futbolístico, ha pasado de ser un jugador con un potencial brutal a ser un futbolista con un pozo ya de... Entre comillas, élite. No sé si es un hasta luego o un adiós. Es decir, que si sus circunstancias promocionales en próximas temporadas pudiesen venir con él... Pues eso, pregúntaselo a él. Ahí poco te puedo hacer. Pero a ti como casi eso, pues mentor o uno de ellos... Bueno, a ver si Javi, en un espacio corto de tiempo, que no sea muy grande, porque al final si pierdes el paso y estar mucho tiempo sin competir, luego no vuelve a ser nunca lo mismo. Pero si él considera y tiene la oportunidad de compaginar su vida laboral con el fútbol, bueno, pues tendría que decidirlo él. Desde luego, si le permite rendir al 100%, como ha habido otros jugadores que han compaginado durante prácticamente toda su carrera, sería una buena noticia para él y para el club donde estuviera, aquí o en cualquier otro lado. Cuando ves el tema o ves el tema de Javi el año pasado, pues supongo que ves un poco los límites de hasta dónde te da el fútbol en estas categorías para ser... Al próximo que oposite le rompemos el contrato. Sí, no, bueno, al final fuera de bromas es obvio, ¿no? Estamos en unas categorías que no te permiten ganar dinero para retirarte en un futuro, para tener unos años de reflexión y decidir qué quieres hacer con tu vida. Con lo cual, pues los jugadores como nosotros tenemos que buscarme la vida, está claro. Partido del domingo, ¿cómo se presenta? Pues con muchas ganas, desde luego es uno de los partidos que esperamos con ganas de hacerlo bien, ¿vale? Porque independientemente de que tendremos que jugar con lo que tenemos, es un rival fantástico, con un equipo súper joven, un equipo muy dinámico, un equipo con mucha calidad y mucho talento y un buen campo. Entonces, el año pasado perdimos, queremos revancha y vamos a para todos. Ellos vienen de ganar también, entonces, con los números parecidos a los vuestros y una tabla a tres puntos, creo. Sí, muy valado. Va a ser un partido complicado. Lo es, fuera de casa y en casa son todos los partidos, fuera con mal motivo. Estamos en su terreno, pero va a ser un partido bonito. Pueden contar la verdad sin tener que hacerlo, desde mi punto de vista, y ganar en Cáceres haciendo un gran partido. Bueno, nosotros estamos bien. Esa no haber ganado en Soria y el otro día empatar, el equipo llega muy bien. Con mucha confianza. Entonces, para las que toquemos. La salida de Javier Marper viene en un fin de semana, donde no te sobran activos en defensa. ¿Con quién cuentas? De los de la línea. De Abel, David, de los sancionados, de los derechos. De atrás, los dos laterales derechos están fuera. Javi está fuera, Abel está fuera. Y tenemos a lo demás. Sí, sí. Bueno, hay que hacer. No es una excusa, ¿eh? Yo, al final, forma parte de esto. Hay momentos en las temporadas donde hay bajas, se acumulan los contratiempos y tienes que jugar con ellos. Pero no solo aquí, en cualquier equipo. ¿Tienes la solución? Sí, sí. Estamos ya en el tic-tac, tic-tac del mercado de invierno. Ya sé que la pregunta es recurrente cada jueves y cada partido aquí en casa. Pero aparece lo que está soltando. Sí. ¿Ya ha aparecido? Creemos que sí. Vamos a ver si somos capaces de agilizarlo, el trámite administrativo y demás. Al final, por precaria que sea nuestra situación como club, porque tenemos poca gente y tenemos las herramientas que tenemos, al final, bueno, se consiguen las cosas y eso no es fácil. Luego, ¿no? Yo espero que venga central y jugador arriba. ¿Y cuando vamos a ser? Pues, cuando tengas que saberlo. A ver, joder, ¿qué es así? No, bueno, cuando el club lo pueda anunciar, está claro. Al final, adelantar acontecimientos no tiene ningún sentido. Entonces, ¿es una motivación extra que en las últimas visitas a guerras extremeñas se hayan saldado con dos victorias y un empate? Bueno, si podemos enfocarlo de tal manera que nos dé un puntito más a nivel de activación, a nivel motivación, pues lo haremos, desde luego. Al final, lo que mejor tiene Extremadura, exceptuando un par de escenarios, es que tiene muy buenos estadios. Tiene Villanovense, tiene Bajóz, tiene Cáceres. El año pasado tenía Don Benito, también un buen sitio. Y Villanueva, al revés. Además, hay muy buenos estadios. Bueno, Velás, te he preguntado qué te sientes, Javi. Pues nada, una mezcla un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, en general, muy feliz, muy contento. Conseguí un objetivo que me propuse hace un tiempo. Y nada, después de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pues he podido conseguir lo que quería. En primer lugar, enhorabuena por aprobar la oposición y por esta obra de obra laboral. Y en segundo lugar, ¿nos podría hacer un balance sobre estas ocho temporadas y media que ha pasado aquí, en la gimnástica segoviana? Bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, un balance sería que en general ha habido un crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Tanto personal como a nivel del club. Me quedo con haber ayudado a progresar, a crecer, al club que me ha dado todo, a mí. Que ha sido parte esencial en mi vida. Y bueno, pues ese es un poco el balance que te puedo hacer. Decía Gansés que la noticia, no por ser esperada, es menos traumática, ¿no? Que una salida así a mitad de temporada, ¿tú cómo la has gestionado? ¿Cómo has gestionado estos días? Desde que lo sabes, ¿cómo ha sido? Bueno, pues ha sido un todo un poco rápido, ¿no? Recibo la llamada el lunes por la tarde. Yo no sabía nada. Había hecho el último examen, que era el reconocimiento médico, el día anterior. Y nada, me llaman, lo comunico al club lo más rápido posible para que pudieran empezar a maniobrar. Y nada, tampoco he tenido mucho tiempo de gestionarlo, ni de saber cómo actuar, porque ha sido todo un poco improvisado, ¿no? Recibí la noticia y después de llamar a mis padres para contárselo el siguiente fue al club para que pudieran empezar a trabajar y intentar sustituir a un jugador que va a mitad de temporada. ¿Tu sensación de el día que lo entrenas, las despedidas del vestuario, coger las cosas, no sé cómo lo llevas, cómo lo has hecho? Pues yo qué sé. Ahora mismo como que no me ha dado tiempo a asimilarlo, ¿no? Estoy viviendo un cambio en mi vida muy, muy, muy repentino. Me estoy tratando de adaptar a ello. Casi no me está dando tiempo a pensar porque tengo que hacer un montón de cosas. Pero bueno, es duro, ¿no? Es duro. No ha sido emocionarme. Soy una persona bastante dura en ese aspecto. Pero bueno, como al final voy a estar aquí todos los fines de semana y voy a seguir a su lado, pues entre semana por las redes y el fin de semana lo primero que voy a hacer cuando llegue a Segovia es venir a verles. Entonces, pues por lo tanto, tampoco se me va a hacer tan duro porque bueno, como le dije al míster, voy a estar al lado del equipo durante todo el año dentro de lo que pueda y dentro de lo que me permita mi ocupación. Pero lo primero que voy a hacer los sábados es estar aquí con ellos. Los domingos que juego en casa voy a estar aquí con ellos. Los domingos que juguemos cerca voy a estar con ellos. O sea que por lo tanto, pues nada, tampoco va a ser separarme de ello porque bueno, no lo voy a hacer en mi vida, como dije ayer. Decía Ransé que ya has tenido un potio desbocado y que bueno, te has puesto en la categoría de Anel y de Chema incluso. Por encima de ellos, por la revolución de los partidos que has tenido, bueno, no sé, tu evolución. Lo de potio desbocado y si... ¿qué piensas cuando te metes en ese grupo? Bueno, creo que mejor que Ransé no me conoce nadie, ¿no? Él cuando era director deportivo y me vio en la granja fue el que decidió llamarme para venir aquí. Y como te digo, pues mejor no ha podido describir, ¿no? Vamos, tira de chiringuita al final. Vamos, tiquiquiqui. Ponte la gorra. Ven aquí, Manu, que te cojo, si quieres. Ponte la gorra. Así, así volvía. Ponte la gorra. Ponte la gorra. Ponte la gorra. Sí, por supuesto, dentro de lo que pueda amoldar todo, creo que voy a un sitio en el que me van a dar todo tipo de facilidades, por las sensaciones que he tenido estos primeros días salir allí, y bueno, pues sí, desde que estuve ahí hablando con la gente y me dio sus impresiones, sabían a qué me dedicaba, eran conscientes de mi situación, pues nada, creo que en el momento que pueda hacer cualquier cosa, ellos me van a ayudar, me van a dar todo tipo de posibilidades, y sí, mi intención sería, si me lo permite el trabajo, poder volver en algún momento, sí, sí, sin ninguna duda. Cuando te vayas tú algún año. Ponte la gorra. Ya acabó. Así, así, muy bien. Sí, pero no te ve. Yo simplemente, si hay, si habrá vuelta, si cuando, si en un futuro, cuando acabe la formación y estoy presentado, si te planteas volver al fútbol y volver a la semana. Sí, pues por supuesto, y si dentro de lo que pueda amoldar todo, creo que voy a un sitio en el que me van a dar todo tipo de facilidades, por las sensaciones que he tenido estos primeros días salir allí, y bueno, pues sí, desde que estuve ahí hablando con toda la gente y me dio sus impresiones, sabían a que me dedicaban, eran conscientes de mi situación, pues nada, creo que en el momento que pueda hacer cualquier cosa, ellos me van a ayudar, me van a dar todo tipo de posibilidades, y sí, mi intención sería, si me lo permite el trabajo, poder volver en algún momento, sí, sí, sin ninguna duda. El que peor te cae del equipo, rata, 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 rata. Más y�, ibé, ¿qué aquí hay una copa? ¿Cómo combina? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Cuidado a los que pusenla el campo, eh! ¡Los dos! Gracias.